Mi nombre es Kimberly Rueca-Sillón, soy estudiante en la Universidad del Cauca, tengo 19 años y soy de Tumacarán. A continuación voy a tocar la escala del A B B mayor, la escala de la menor y la escala cromática a partir de B. La escala de la menor y la escala cromática a partir de B. 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 La escala cromática a partir de B.